Buenos días con todos, buenas tardes, les saludamos desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador para dar inicio al ciclo de conferencias internacional aportando a los cambios que requiere la educación superior. A continuación, las palabras de bienvenida del señor rector, el doctor Patricio Aro. Gracias, doctora Gabriela Zucilanda. Para mí, en condición de rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado es un privilegio poder dirigirme a todos ustedes, especialmente a quienes nos siguen a través de las redes sociales de nuestra universidad, con la finalidad de participar en este primer ciclo de conferencias hacia una educación superior de calidad en el Ecuador. Este primer ciclo de conferencias ha sido organizado y establecido por nuestra universidad, la Universidad de Postgrado del Estado, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, a través de la Dirección de Evaluación y Autoevaluación. El propósito de este ciclo de conferencias que ha acogido y reúne en su seno a importantísimos y prestigiosos académicos nacionales e internacionales es discutir y poner en el tapete de análisis cuáles son los retos que tiene la educación superior en el Ecuador cuando la velocidad de la información, la velocidad de la tecnología nos hace tener frente a nosotros herramientas fundamentales, partiendo desde las grandes bases de datos, la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada en la educación, cómo podría también de alguna manera afectar a los procesos especialmente de investigación o simplemente favorecerlos. Estos temas y todos los que se han desarrollado a través de este salto vertiginoso que dio la tecnología y que debe ponernos a las instituciones de educación superior, a las universidades, no solamente del Ecuador, sino del mundo, en la capacidad suficiente para utilizar esas herramientas en beneficio de la educación superior, en beneficio de nuestros estudiantes y en beneficio de la investigación. Entonces, hemos invitado a profesionales y expertos de primer orden, como decía, tanto del Ecuador, tanto del Ecuador, tanto del mundo. A partir del día de hoy y hasta el último día de este mes de agosto, nosotros tendremos las conferencias y este ciclo de conferencias programado y planificado con ustedes. Realmente quiero agradecer a todas las personas que están interesadas y ávidas de el conocimiento y la experiencia que vamos a recibir de nuestros invitados que van a jugar el rol de conferencistas a través de los diferentes o de sus diferentes especializaciones. Quiero agradecer desde luego a todos los conferencistas que participan y hoy quien abre este ciclo de conferencias es la doctora Lena Inanova Ruiz. La doctora Ruiz es académica de la Universidad Politécnica del Ejército, hoy la Universidad de las Fuerzas Armadas, y ella con su amplia experiencia en el tratamiento de la inteligencia artificial y de otras tecnologías a ser utilizadas en la educación superior nos permitirá compartir con nosotros esas experiencias tan extraordinarias. Nuevamente, la Universidad de Postgrado del Estado se siente sumamente complacida con su participación, con la participación de docentes, expertos y de asistentes a este ciclo de conferencias que lo único que busca es el mejoramiento de la calidad de la educación superior en nuestro país. La tecnología debe ser utilizada como una herramienta sumamente importante en todos los procesos académicos y esos procesos académicos no solamente son la docencia, sino también son la educación y la vinculación, lo que hace fundamental que nosotros sepamos utilizar estas herramientas en beneficio de la calidad y la excelencia de la educación superior. En esta oportunidad, entonces, quiero yo agradecer a quien abre este ciclo de conferencias, a la doctora Ruiz, y también agradecer a quien planificó este ciclo de conferencias, el doctor Cleber Herrera, nuestro director de evaluación y auto-evaluación. A través de la dirección de vinculación con la sociedad, llegamos a ustedes y agradecemos la presencia de todas y todos. Bienvenidos. El Instituto de Altos Estudios Nacionales se ha comprometido con ustedes a dar una certificación de la participación y asistencia a este evento sumamente importante, pues de esa manera volamos el esfuerzo de ustedes y el interés fundamentalmente de quienes asisten en su calidad de participantes. Nuevamente, agradecerle a la doctora Ruiz, darle la más cordial bienvenida y dejar con usted a la gran audiencia que se ha interesado en este momento por el primer ciclo de conferencias organizado por la Universidad de Postgrado del Estado y denominada Hacia una Educación Superior de Calidad en el Ecuador. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por su participación. Seguido, presentamos a la conferencista internacional, la doctora Lena Ivanova Ruiz Rojas. Hacemos una pequeña reseña de su trayectoria académica. La doctora es doctora en tecnología de la información y comunicación en educación, análisis y diseño de procesos, recursos y prácticas formativas en la Universidad de Salamanca, España. Magíster en docencia universitaria e investigación educativa. Maestría en tecnologías de la información y comunicación en educación. Maestría en entornos virtuales de aprendizaje. Catorce años de experiencia en aplicación de nuevas tecnologías en la educación. Líder de varios proyectos educativos y docente universitaria por más de 16 años en varias universidades del país. Por favor, doctora Ruiz. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. En primer lugar, muchas gracias al señor rector, doctor Patrizio Jaro, al doctor Cleber Herrera. Quienes, pues, felicito la iniciativa del Instituto de Altos Estudios Nacionales por promover estos espacios académicos que estoy segura fortalecerán la práctica educativa y permitirán ampliar sus conocimientos relacionados ahora con las nuevas tendencias educativas y, pues, sobre todo, las herramientas de inteligencia artificial generativa que va a ser el tema de hoy que vamos a tratar. Bien, el tema planteado para este primer ciclo de conferencias es relacionado con herramientas de inteligencia artificial generativa para mejorar las estrategias educativas, child duty en educación. Partiendo de este tema, pues, nos planteamos el propósito principal de este ciclo de conferencias. Va a ser corto, va a durar dos horas. Es un taller en el cual vamos a trabajar ciertas herramientas de impacto y vamos a ver la importancia de estas herramientas en la educación superior. Dentro del ámbito educativo, las tendencias que más se han visto y han trabajado mucho en todo el proceso académico de los diferentes sistemas educativos en este año 2003, pues, en las escuelas, en los colegios, hablamos de robótica, de programación, de ciberseguridad, la realidad aumentada. Sabemos ya que en escuelas y colegios, tal vez no aquí todavía en nuestro país, ya están trabajando con el metaverso y, pues, claro, esto requiere de infraestructura física, infraestructura técnica para entrar en estos ambientes de aprendizaje. Se habla también mucho de aulas colaborativas, del trabajo en equipo, de plataformas virtuales con inteligencia artificial escalables, que, pues, ya no necesita un docente que esté detrás de la plataforma, pues, hace un estudio sistemático en base al avance del estudiante. Y la inteligencia artificial generativa, que es lo que vamos a tratar el día de, en estas dos horas. Pues, antes de eso, quisiera partir de estas preguntas, que como bien lo manifestó el señor rector, pues, el hecho de que en noviembre de 2022 partió este concepto de herramientas de inteligencia artificial generativa, pues, nos planteamos ciertas preguntas. ¿Hasta qué punto deberíamos permitir que la inteligencia artificial generativa genere contenido educativo, como ensayos, informes, exámenes, en lugar que los estudiantes los creen ellos mismos? Sabemos que existen herramientas que con un clic yo pido, me hagan un ensayo, tengo el ensayo, doy otro clic, quiero el objetivo, tengo el objetivo. ¿Me genera evaluaciones? Pues, hay otra pregunta también. ¿Puede la inteligencia artificial generar un contenido lo suficientemente auténtico y valioso como para que sea considerada una opción legítima? ¿Será que armar las mallas curriculares, desarrollar maestrías, nos apoyamos en estas herramientas? Pues, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué tan ético, que es lo que, pues, es la polémica, ¿no? ¿Qué tan ético es el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación? Especialmente cuando se trata de generar modelos de comportamiento de aprendizaje en los estudiantes. Hay otra pregunta también que es importante plantearse. Hay una línea que no debemos cruzar en términos de privacidad y manipulación de datos personales. Ahí hablamos de la pseudo-anonimización. Y, finalmente, estas preguntas, estas dos preguntas. ¿Cómo afectará la inteligencia artificial generativa al futuro de la educación? Y el papel de los maestros. Yo creo que ya estamos en eso. Estamos, ya no hablamos de futuro, estamos ya en ese proceso. Y, por último, ¿se reducirá el número de docentes necesarios en un futuro cercano a medida que los sistemas de inteligencia artificial puedan asumir más tareas en el proceso de enseñanza y evaluación? Pues, vamos a ver con estas preguntas partidos. Bien, vamos a empezar primero explorando las capacidades de la inteligencia artificial generativa. Vamos a comprender de manera general su significado, sus potencialidades en el proceso, en el ámbito educativo. Pero para eso tenemos que partir del concepto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues, son dos conceptos diferentes, ¿no? La inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial, la cual está creando material innovador y original en base a algoritmos y modelos matemáticos que procesan estas máquinas, que cada vez estas máquinas se van fortaleciendo y las vamos, vamos mejorando sus respuestas. Entonces, hay que saber diferenciar estos conceptos, ¿no? La inteligencia artificial, pues, ya va por décadas en nuestro medio, ¿no? Tenemos ya carros automáticos, en todos los ámbitos de la construcción, de la robótica, pero la inteligencia artificial generativa genera conocimiento nuevo e innovador. Y ahí viene la polémica. Ahora bien, nos preguntábamos si la inteligencia artificial transforma la educación. Pues, por supuesto, la inteligencia artificial ha venido a quedarse y está transformando la manera de enseñar y la manera de aprender. Puesto que genera nuevas formas de aprender. Sabemos ya, conocen ustedes, hay muchos artículos científicos en donde se evidencia el impacto. Pero esta inteligencia artificial generativa va de la mano de estrategias didácticas, pero tenemos ya muchos estudios científicos que producen impactos positivos. Pues, recién de recursos digitales con estrategias didácticas y con metodologías innovadoras. Ahora bien, ¿la inteligencia artificial generativa va a cambiar los modelos educativos? Pues, yo creo que sí. Tenemos que retomar estos modelos educativos, ampliarlos, mejorarlos, complementarlos con estos nuevos conceptos, con estas nuevas tendencias que inicié hablando de metaverso, de realidad virtual. Porque necesitamos crear nuevos modelos educativos actualizados para enfrentar nuevos retos al futuro. Ahora vamos a ver cuáles son esos retos que nos enfrentamos. Al momento que nosotros hablamos de actualizar mallas curriculares, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Algunos aspectos, pues, en el mundo laboral. En el mundo laboral, ustedes saben, pues, que la inteligencia artificial generativa va a quitar muchos, relacionados con el ámbito laboral, tal vez procesos simples, administrativos, que pueden ser reemplazados por un robot. Ustedes saben, ustedes saben, los mails, desde el punto de vista de negocios. Y no se diga en el ámbito educativo. Existen ya plataformas, que miren, una muy conocida es Duolingo, tiene inteligencia artificial, estalable. Tenemos, bueno, muchas plataformas, realmente, las MOOC, todos los que tienen que ver estas plataformas, concursos masivos, abiertos, manejan inteligencia artificial. Por lo tanto, estas mallas curriculares tienen que actualizarse, tienen que mejorarse. Pues, claro, ya existe una prospectiva en que se eliminarán ciertas carreras y cuáles son las que quedarán, ¿no? Energía, medio ambiente, sistemas, aún futura. Y, pues, esto va de la mano con las nuevas tendencias educativas, que van también a la par con metaverso, con robótica, con evaluaciones automatizadas, en fin. Todo este proceso tenemos que ir incorporando. Ahora, estas metodologías, estas estrategias digitales, conlleva utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa. Miren, ahora ustedes pueden observar que están clasificadas texto-imagen, texto-video. Componer una frase, yo genero en momentos, en dos minutos, ya una presentación. En un segundo, escribo una frase, una petición sobre un tema relacionada con un mapa mental y puedo hacerlo. Por lo tanto, están clasificadas estas herramientas de inteligencia artificial generativa, de texto-texto, de texto-video. Y ustedes pueden encontrar, existen repositorios digitales como son Hi-Fi, que voy a salirme para ir viendo. Este tipo de herramientas, que les va a ayudar mucho. Miren, este es un repositorio. Un repositorio que ustedes pueden tener acceso. Les voy a compartir en el chat. Les voy a compartir al chat. Voy a poner para todos. Bueno, está para los anfitriones. Entonces, no sé si me deje compartir. Miren, este es un repositorio en donde usted va a encontrar una variedad inmensa, un directorio muy grande, con todas las herramientas de inteligencia artificial, las más utilizadas. Le da una descripción, el posto. Porque, claro, nosotros hablamos de herramientas de inteligencia artificial. En un inicio, pues, es gratis, como ya tenemos una experiencia previa con recursos digitales. Pero, si usted va viendo las potencialidades de estas herramientas, pues, existe un pago que tiene que hacer, que obviamente no son costosos, pero que son significativos y que dependerá del docente una vez que seleccione la herramienta acorde o le sirve en su práctica académica. Pero, usted puede encontrar en este repositorio digital cantidad de herramientas digitales en donde puede saber si es gratis, si, cuánto cuesta, los diferentes planes que tiene. Y, pues, a eso nos enfrentamos. Miren, es que no hay 10, no hay 20, no hay 30, hay una infinidad. Y ahora, si estamos ya metidos en este mundo del chat GPT, aquí tenemos plugins que nos ayudan a fortalecer definitivamente todas las actividades docentes. Regreso a mi presentación. Quería compartirles ese espacio para dimensionar las herramientas, pues, que estoy aquí clasificando y hablando y que sirven para el proceso. Y que, obviamente, pues, tiene ya el interés por parte de la academia por conocer y utilizar estas herramientas. Porque una de las características básicas de estas herramientas es que no son complejas. No es para técnicos, es para docentes que con tres clics usted se registra y le llega tal vez un correo de confirmación e ingresa. No es algo complicado en el cual sea una limitante para utilizar. Pero el día de hoy vamos a ver cómo estas herramientas de inteligencia artificial las acoplamos a las actividades. ¿Cuál es el proceso y cómo seleccionar? Bueno, aquí me permití compartir ese repositorio digital porque están clasificadas. Yo quiero algo relacionado con la investigación. Mi fuerte es la investigación. ¿Qué tipo de herramienta puedo utilizar? Ahora hablamos de que la educación, el proceso educativo, pues, tenemos que apoyar y generar contenido didáctico utilizando estas herramientas. Que lo único que hace realmente es ahorrarnos tiempo, mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en ellos. Entonces, podemos ver y podemos seleccionar, bueno, con cuál de estas herramientas realmente metido. Bueno, yo les voy a dar pequeños lineamientos de qué herramientas utilizar. Pues hablábamos de un futuro. Bueno, ¿cuál es el futuro de la educación? Justamente yo para armar esta presentación utilicé algunas herramientas de inteligencia artificial. O sea, lo utilicé, tome. Tome es una herramienta que yo pongo el tema y me generan las diapositivas que yo deseo, cinco, seis, ocho. Tome esta, ¿no? Esta es una presentación que hice en Canva, pero que también utilizo las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entonces, tome y vamos a ver, es una herramienta que me permite hacer presentaciones en cuestión de minutos, seleccionando cuántas diapositivas usted quiere hacer. Y miren, aquí la inteligencia artificial generativa, una de las herramientas que es tome, pues yo le puse un tema, dice el futuro de la educación superior con inteligencia artificial. Los docentes podrán utilizar inteligencia artificial para crear planes, por supuesto. En este momento ya les voy a compartir una matriz de prompts, porque claro, vamos ya luego a utilizar el chat GPT. Sí, supongo que aquí un gran porcentaje de docentes ya utilizan el chat OpenAI, al menos el básico, el GP3, que es el gratuito. Ahora hay el chat GPT4, que tiene un costo de 20 dólares mensuales, y pues tal vez ya dependiendo de su ámbito académico, profesional, pues es muy útil, realmente es muy útil utilizar o pagar esta cuenta. Bueno, al menos yo no lo hago todavía, porque existe una variedad de herramientas de inteligencia artificial que realmente apoya todos estos procesos académicos. El docente puede crear evaluaciones, el docente puede crear actividades, el docente puede crear foros académicos con consignas claras, puede crear rúbricas de evaluación. Es decir, ya no estamos muy a la deriva, estamos ya en el proceso de utilizar las herramientas de inteligencia artificial generativa en la cátedra docente. Bien, una vez que hemos visto las fortalezas de estas herramientas y la variedad, vamos a centrarnos en el chat GPT. ¿Qué hace este modelo, esta herramienta del chat GPT? Pues como ustedes saben, salió recientemente en noviembre del 2022. Es una máquina que aprende cada día, como que alimentamos, que la vamos alimentando poco a poco. y me permite también crear no solo contenido, sino me permite crear absolutamente todo. Entonces vamos a ver cómo utilizar esta herramienta del chat GPT. Bueno, para las personas que todavía no lo han utilizado, yo los invito realmente a utilizar, a probar, que se creen una cuenta que utilicen, porque es un asistente virtual. Y más adelante también les voy a compartir un chat BOT que cree relacionada con esta conferencia, en el cual usted simplemente pone un PROT en el cual lo especializa, que sé yo, que voy a trabajar con mis estudiantes de Derecho o de Ingeniería Civil. Hago un BOT, creo un chat BOT o un EDU BOT, en donde se especializa en esa área y se convierte en un asistente virtual, en donde el estudiante hace preguntas relacionadas con esa área. Pero, bueno, vamos a ver cómo nos creamos este chat GPT. Entonces, los invito, por favor, a las personas que ya están aquí, que todavía no tienen esta cuenta, pues, a crearse. ¿Cuál es el link? Si ustedes ven este chat, toquen ahí punto com, por favor, es súper sencillo de crearse, ingresa a este link, le pide su correo electrónico, su número, luego le, a veces su número de teléfono, le llega una cuenta, su correo electrónico, usted la valida, y tiene el chat GPT, el famoso chat GPT, que es realmente muy útil, que todos los docentes tenemos que utilizar, los estudiantes igual, porque es una ayuda. Ahora, se preguntaron, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre Google y chat OPNI, no? Como ya lo manifesté, chat OPNI, las herramientas de inteligencia artificial generativa, tienen su particularidad, son sistemas en la cual trabaja con redes neuronales, y va aprendiendo la máquina. Va aprendiendo conforme nosotros, es como entrenarla la máquina, imagínense, si las respuestas, yo creo que aquí un gran porcentaje, que está en esta charla, ya tiene su cuenta de chat OPNI, y se han dado cuenta, pues, de que han percibido, que ayuda, en el proceso académico, al menos, a redactar un oficio, tal vez, así, así de, vamos, de lo básico, tal vez a lo complejo, hacer una rúbica de evaluación. Los invito, por favor, a las personas que ya están aquí en este taller, se creen a la cuenta con este chat, con chat OPNI. Ahora, lo importante para crear, o utilizar, el chat GPT, son los prompts. ¿Qué son los prompts? Son las solicitudes. Estas solicitudes, tienen que estar bien estructuradas, es decir, mientras más detalle lo que usted quiere, pues, la información será más efectiva. Existen ya metodologías, o estructuras, planteadas por varios docentes, o personas que están en el mundo académico, de negocio, que también ha tenido un impacto importante. ¿Cuál es la estructura de crear un prompt? Entonces, hay prompt, pocos específicos, y hay prompt totalmente detallados. Entonces, la estructura es esta. El contexto, actúa como docente experto en derecho penal, actúa como docente experto en inteligencia artificial generativa, y puedo ponerle la información específica, háblame sobre herramientas de inteligencia artificial generativa para la educación. Para estudiantes universitarios del módulo o del nivel, puede ponerle nivel básico, nivel medio, puede poner edades, y le puede dar un ejemplo. Entonces, el éxito de utilizar este chat GPT es crear estos prompts. Pero realmente, como ustedes saben, hay más propuestas. Ya les voy a indicar ahora un plugin que han creado, que es el AIPRM, que realmente eso ya rompe esquemas. Es decir, ya existen prompts creados absolutamente de todos. Y como les manifestaba, pues hay costos, todo es gratis, pero si usted ve que tiene sus fortalezas, pues pagará. Eso ya depende de cada persona, si ve realmente la utilidad en estas herramientas. Existe también esta propuesta. Realmente, las redes sociales linken, sigo mucho a docentes, comunidades que utilizan inteligencia artificial generativa. Esta es una propuesta de cómo armar un prompt para chat GPT, que es ROSEP, en donde usted tiene que de alguna manera poner la razón, el objetivo, y poner un ejemplo. Entonces puede también ser el rol, el objetivo, el contexto, el ejemplo, y el formato, qué sé yo. Créame una rúbrica de evaluación en formato TAM, o en formato matriz. O en la columna A quiero los parámetros de evaluación, en la columna B los porcentajes, y en la columna C la descripción. Entonces vamos estructurando este prompt. Este prompt, aquí también hay una estructura, tú a como persona experta en el tema. ¿Qué quiere que haga? Existen ya verbos también específicos que puedo, quiero que escribas, quiero que redactes, quiero que analices, y la salida debe incluir también, ¿qué quiere? Como les comentaba, en formato tabla, en formato texto, en otro idioma también, porque también le genera datos en los idiomas que usted necesite. Esas son las estructuras. Ahora, dentro de esta gama de herramientas de inteligencia artificial, están como clasificadas. Si usted, como docente, académico es importante, definitivamente es importante, para crear material didáctico, tiene que saber, o tiene que dominar, una herramienta, para crear presentaciones, una herramienta, para crear videos, una herramienta, para generar voz, una herramienta, para simulación de conversaciones, una herramienta, usted tiene que dominar, ahora me va a decir, pero bueno, ¿para qué yo quiero eso? estamos hablando ya de metaverso, de espacios inversivos, y pues está comprobado, miren, si ustedes, normalmente yo ya en mi celular, me genera un informe, de cuál es el seguimiento de mis redes sociales, cuántas horas utilizo a la semana, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, ahí me sale un reporte, de cuántas horas, entonces, imagínense, el impacto, obviamente el impacto, de todas estas, estas herramientas, también no está en un segmento, ¿cuál más utilizamos? Recientemente hicimos un estudio, y escribí un artículo científico, que también les voy a compartir, relacionado acá, ya en las universidades, ¿qué herramientas están utilizando más? Porque claro, es algo nuevo, que está entrando, es un proceso, así como, el mismo impacto, de las herramientas, de los recursos digitales, ¿no? De poco a poco, los docentes, están viendo, que estas herramientas, ayudan, y ahorra tiempo, y ayuda a fortalecer, los procesos académicos, y plantear las actividades interactivas, entonces, como pueden darse cuenta, los docentes, los creadores de contenidos, los creadores de conocimiento, los creadores de actividades, de planes curriculares, de mallas curriculares, no podemos estar ajenos, a estas herramientas, que lo que hacen es, apoyar el proceso formativo, no decimos que son indispensables, todo depende de la perspectiva, como ustedes saben, existen países, que también tienen otro, otro criterio, ¿no? Decir, no se utiliza ChatGPT, hubo recientemente, ni bien salió, esto de ChatGPT, pero vieron, en Nueva York, en algunos países, el uso del ChatGPT, en las escuelas, pues, es, creo yo, la réplica que estamos pasando, con el internet, cuando salió el internet, igual pues, de alguna manera, algunas escuelas, colegios, prohibían, el uso, del internet en clases, sí, pero claro, todo eso, pues, tenemos que ir adaptándonos, e involucrando estos procesos, en nuestra cátedra docente. Dentro de este ChatGPT, igual hay muchas versiones gratuitas, hay Bing, hay Bar, hay Cloud, Cloud 2, que es el último, pero que solo está, realmente yo no lo he utilizado, vi un video, es muy potente, según estaba, pues, viendo, pero claro, todavía no está abierto, para, para, todo el mundo, está creativo, en Estados Unidos, pero como ustedes saben, pues, hay como cambiar, la situación geográfica también, o sea, no hay límites, ahora, en estos, en el uso de estas herramientas, entonces, no es solo el ChatGPT, no es solo, sino, hay muchas herramientas, relacionadas, para, que son buscadores académicos, que facilitan, son asesores, asistentes virtuales, definitivamente, son asistentes virtuales, ahora, ustedes se preguntarán, bueno, y cómo, utilizo el ChatGPT, en la docencia, cómo lo hago, qué hago, porque, he hablado en este momento, de crear contenido, ¿sí? Ahora, cómo utilizar, ya en la cátedra, para plantear actividades, bueno, lo sigo también, en redes sociales, Edrey Robles, que trabaja mucho, con inteligencia artificial, generativa, y él plantea, poco a poco, va mejorando, estrategias, para utilizar, ChatGPT, en el aula, una de ellas, es, como ustedes saben, si yo, quiero armar, un proyecto, un ensayo, decir, a los estudiantes, que hagan un ensayo, pues, ya sabemos, que hay una herramienta, ellos ponen el tema, y el ensayo sale, totalmente estructurado, con el esquema, de un ensayo, con conclusiones, y claro, pues, ustedes se preguntarán, y bueno, y, y dónde está el plagio, dónde está, la, la autoría, pues eso vamos a ver, más adelante, centrémonos, en las estrategias, que yo puedo utilizar, en aula, cómo generar, pensamiento crítico, con los estudiantes, cómo, en vez de, de considerar una herramienta, en que claro, ya si nos ponemos a analizar, esta herramienta, tiene, dos grandes posibilidades, o generamos, en los estudiantes, pensamiento crítico, yo creo que, está, en manos, de los docentes, de los académicos, en trabajar, justamente, con estrategias didácticas, y utilizar, el chat chiquití, para mejorar, y generar, pensamiento crítico, con los estudiantes, es decir, hacer preguntas, hacer evaluaciones, hacer debates, a través, ya, de, de, de estos ensayos, que genera automáticamente, mejorar esos contenidos, y, trabajar, con preguntas, que genere, igual, el chat chiquití, pero bueno, vamos a seguir, viendo a detalle, qué actividades, más, puedo hacer, el chat chiquití, pues, también, yo lo utilizo, como una fuente de información, una fuente de información, en donde, yo consulto, y, para generar, trabajo colaborativo, miren, es una de las problemáticas, que pasa ahora, en la modalidad, en la modalidad, en línea, totalmente, sea pregrado, sea posgrado, pues, ya, ya, pasamos este proceso, bueno, nos tocó trabajar mucho, eh, en actividades grupales, trabajas, trabajar de manera colaborativa, y ahí, pues, ustedes, eh, seguramente, se dieron cuenta de las potencialidades, de cada uno de los, de su grupo de estudiantes, unos tal vez, prefieren, eh, trabajar en foros, foros en línea, otros, les gusta más exponer, y hablar en público, otros, eh, no les gusta definir, definitivamente, trabajar en foros, en foros colaborativos, y bueno, hay muchos pretextos, a lo mejor, por, por tiempo, eh, por distracciones, por, en casa, que no pueden trabajar de manera colaborativa, entonces, la idea es, enseñar estas herramientas, de tal manera, que tienen su asistente virtual ahí, y ya no hay pretexto, de que no pueda participar, en estos trabajos colaborativos, es decir, es un asistente virtual, que le facilita, el conocimiento, es como tener al profesor, al experto, en preguntarle, pues, cualquier tema relacionado, con la actividad, que ustedes, le enviaron, a, a los estudiantes, evaluar las respuestas, de la inteligencia artificial, con, con los alumnos, porque claro, no todo, recuerden, que es una máquina, que está aprendiendo, y no todo, lo que aparece, en la inteligencia artificial, en el chat, GPT-3, sobre todo, tomarán en cuenta, que es gratuito, y ese está actualizado, ese no está actualizado, como el chat GPT-4, y, no toda la información, también se inventa, también se inventa, entonces, ahí está la labor, del docente, en poner también, porque ya claro, ya conforme uno va, va utilizando, todas estas herramientas, se da cuenta, de las fortalezas, y de las debilidades, que todavía tienen, estas herramientas, entonces, no confiarse, en que todo lo que sale ahí, es perfecto, no, eso sí, es una máquina, que seguramente, veo que cada vez, está perfeccionada, la manera de expresarse, también en el momento, de que arma, los PROM, también le puede decir, la manera, en que tiene que expresarse, de manera, de forma, claro, le digo que actúe, como docente, pero, si yo quiero hacer, un screen, para un video, también tengo que, especificar, en que tono habla, realmente, tiene muchas potencialidades, pero ya digo, que también tiene, sus debilidades, realizar debates, como ya lo comenté, de alguna manera, utilizar, estrategias didácticas, tradicionales, apoyadas, en estas herramientas, hay herramientas, muy útiles, para producir, debates académicos, con metodologías, que realmente, genera un pensamiento, crítico, importante, en los estudiantes, y claro, también, estas herramientas, no solo trabajan, como digo, esto depende de ustedes, que creen estos chat booth, especializados, pero también, hay, desde el punto de vista, psicológico, no es sana, de doquefilo, definitivamente, porque es una máquina, recuerden ustedes, que trabaja con redes neuronales, y conocimientos, macros, pero que también puede, distorsionar, tal vez, su respuesta, y no puede ser efectiva, pues vamos avanzando, con, con, con el chat, chepití, hablamos de los PRONS, hemos hablado de los PRONS, de las estructuras, y, pues, también plantee, que las mallas curriculares, deben cambiarse, que los docentes, tienen que, eh, ayudarse, con las herramientas, de, de inteligencia artificial, pues miren, hay muchas plantillas, que les voy a compartir, que están hechas, para generar, ya automáticamente, PRONS, yo escojo el tema, les voy a compartir, yo escojo el tema, escojo el resultado de aprendizaje, y genero el PRONS, y, este PRONS, que me genera, lo pongo en el chat, chepití, y tengo ya información, obviamente, tiene que ser validada, por, por el docente, pero que ya es una ayuda, miren, eh, he creado esta plantilla, eh, con mi grupo de trabajo, en donde, eh, estamos desarrollando, eh, una maestría, entonces, he puesto las asignaturas, los resultados de aprendizaje, eh, de cada una, de, 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 de las asignaturas, y, más acá abajo, yo voy poniendo, ¿qué quiero que haga? ¿Sí? No sé si, tal vez, eh, se quede congelado, me espera un momentito, porque como, estamos para acá, y miren, yo voy escogiendo, ¿qué quiero que me haga? Quiero que me haga un foro académico, quiero que me haga una actividad, a partir de los resultados de aprendizaje, y voy clasificando por materia, de tal manera que una vez que yo seleccione, los resultados de aprendizaje, las asignaturas, me genera el prompt, cojo este prompt, y lo pego al chat GPT, y me genera un foro, una actividad, contenido, en base a ese tema, generame contenido de cualquier asignatura que usted pueda imaginarse, pongo en el chat GPT, y obtengo esa información, igual con las evaluaciones, pues yo puedo generar evaluaciones, dependiendo del tema planteado, cuántas respuestas quiero, cuántas preguntas quiero, y le asigno el rol, ¿no? Eres un profesor con conocimiento en qué? En administración, en política pública, a nivel universitario, vas a crear un cuestionario, con el tema que te proporciono, y vamos seleccionando los temas, vamos seleccionando los temas, y selecciono también qué preguntas quiero, cuántas preguntas quiero, voy seleccionando acá, si no que estaba un poquito en lento, miren, entonces, esto pues ya depende, de cada institución, utilizar estas herramientas, definitivamente, ¿qué es lo que hace? Gestionar los procesos de manera eficiente, rápida, optimizar el tiempo, y pues que ayuda, y ayuda a nosotros como directivos, a dar lineamientos a los docentes, y pues a demostrarles que nada es difícil, es solo una simple hoja de cálculo, con una fórmula que une las secuencias, seleccionando los test, los temas, los resultados de aprendizaje, tengo mi prompt, me genera mi prompt, lo pego en el chat GPT, y ya tengo mi respuesta, y ya tengo mi respuesta, claro, que voy seleccionando la asignatura, y pues me va generando en esta parte el prompt, y tengo el prompt, no necesito profundizar estos conocimientos con los profesores, pues realmente es una ayuda muy grande, son iniciativas académicas, ahora, ¿qué pasa? Este, que les sugiero mucho, lo instalen, en el chat GPT, sugiero instalen, este es un plugin de Google, que miren, ya están listos todos los prompts, usted quiere hacer, qué sé yo, una publicidad en las redes sociales, claro, pone aquí el tema, pone aquí el idioma, cuál va a ser la salida, pone el tono, tiene tono emocional, todo depende de, necesita el estilo, pero claro, tengo que seleccionar, estos, estos prompts, que ya están hechos, quiere hacer un artículo, quiere reescribir un artículo, pero claro, podrán entender, son pautas, que le da, la inteligencia artificial, y pues ahí viene la experiencia, el expertise, esto no quiere decir, que entonces ya no vamos a hacer nada, no, todo lo contrario, todo lo contrario, este es un, lineamientos base, para tener un conocimiento previo, pues ahí viene la experiencia, de cada, de cada docente, pero que definitivamente, pues estos, estos prompts, ayudan mucho, a gestionar, y tenemos, pues creo yo, nos ahorra tiempo, de tal manera, que el docente, esté preocupado, por crear contenido, apoyados en estas herramientas, y eso se necesita de tiempo, eso se necesita, de planificación, y claro, esto va también de la mano, con metodologías, con estrategias, con herramientas, no es solo, no, no es solo las herramientas, y estas herramientas, son lo máximo, esto va, de la mano, con las estrategias, didácticas, que seleccionemos, y ahora vamos a ver, cómo lo hacemos, entonces, como pueden darse cuenta, tenemos mucha ayuda, esta igual, es AIPRM, que son, cantidad de prompts, miren, existen, cuatro mil, ciento treinta y ocho prompts, en todos los ámbitos, claro, una de las fortalezas, también de Chachepití, recuerden ustedes, el negocio, pues, lo que está en auge ahora, las redes sociales, marketing, también eso fortalece, en el ámbito educativo, escribir libros, y igual, o sea, todas estas herramientas, todos estos prompts, ayudan, a fortalecer, y a facilitar, su proceso, académico, en la construcción, de contenidos, en la construcción, de plantear, actividades, didácticas, como pueden ver, y claro, pues, esto es, en inglés, pero, la salida, igual usted la puede obtener, en español, ¿no? Este es el, el Chachepití, como ustedes pueden ver, es Chachepen ahí, pero, yo le instalé, este, este plugin, y, en la parte lateral, izquierda, usted tiene, todos los, todas las, su directorio, todas las búsquedas, que usted ha realizado, relacionadas, pues, con el tema, que, que, que le interesa, que hacer un nuevo chat, ya que estamos aquí, en el chat, ven ahí, voy creando un nuevo chat, ahora, es muy importante, que no mezclemos, si estoy hablando, de inteligencia artificial, generativa, y quiero lanzarme, al derecho digital, es importante, que crea un nuevo chat, para no confundir, a la máquina, ¿sí? de alguna manera, como que, le ponemos nuevamente, el nuevo chat, tú eres experto, ahora, en, en política pública, y empezamos, a realizar preguntas, sobre política pública, entonces, como pueden percibir, y darse cuenta, los prompts, que, 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 hay planteamientos, de estructuras, pero que realmente, todos estos plugins, que, que apoyan, mejoran notablemente, la calidad, de prompts, ya elaborados, pues, supongamos, que usted va a hacer un video, va a crear material didáctico, los profesores, van a crear material didáctico, y una de las limitaciones, que realmente tenemos, que para yo armar, material educativo, quiero hacer un video, el director, de evaluación, quiere hacer un video, y pues, tiene sus limitaciones, primero, que tengo que crear, un escrito, ¿verdad? ¿qué voy a decir, en el video? Luego, tengo que crear, un guión técnico, pero ahora, realmente, con esto, yo pongo el tema, me creé el screen, lo iré modificando, lo iré adaptando, ahora vamos a ver, cómo construir, estas herramientas, ¿no? Espero que, pues, trabajen conmigo, porque la idea, es armar estos videos, pero lo vamos armando, por partes, es un editor de video, primero, podríamos crear un avatar, un audio, y, unir todos estos recursos, y armar un video, pues, muy llamativo, que realmente, pues, la, 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 una de las potencialidades, de utilizar estas herramientas, de inteligencia artificial, es la creatividad, aquí viene la creatividad, y la innovación, del docente, utilizando estas herramientas, y acoplándolas, de manera coherente, con las actividades, planteadas, no es plantear, por plantear, y utilizar cualquier herramienta, no lo es, bueno, entonces, continúo con la presentación, quería, indicarles, pues, las potencialidades, realmente, del chat, GPT, apoyada, en estas plantillas, que, puede usted, utilizarla, y, de diferentes, de diferentes, maneras. Pues, voy un poco rápido, aquí ya, en esta parte, si me detengo un poco, porque, como solo tenemos, dos horas, pues, quiero aprovechar, darles una visión macro, de, de la importancia, de utilizar, motivarlos, a que realmente usen, porque es algo, no, no es difícil, es algo, muy fácil, de utilizar las herramientas, pero, también se necesita tiempo, y creatividad. Entonces, vamos a ver ahora, casos prácticos, y vamos a mostrar ejemplos, de cómo estas herramientas, de inteligencia artificial, generativa, están siendo utilizadas, en ocasión. Entonces, vamos a ver algunas de ellas. Una cosa es el chat, GPT, y otra cosa es el chat, PDF. El chat, PDF, es una herramienta, que, me permite, supongamos, tengo una reunión, tengo una reunión, y voy a hablar sobre, derecho, derecho penal, y, no me he leído, pues, no tengo argumentos, pues, me bajo, algunos artículos científicos, relacionados, con el tema, lo subo, aquí está, PDF, y me responde, todo lo que yo quiera, entonces vamos a, vamos a probar estas herramientas, me gustaría, vamos a probar, porque luego, vamos a ver estas de acá, vamos a probar, el chat, GPT, ¿sí? Vamos a probar el chat, GPT, me voy a salir de aquí, nuevamente, y me voy a ir, a ver si todos, pueden trabajar aquí, en el chat, GPT, chat, PDF, perdón, chat, PDF, vamos a tome, que también es una herramienta, muy importante, este es chat, PDF, les voy a pasar el link, para que lo prueben, les voy a pasar el link, aquí al chat, por favor, que repliquen, el link, que les pasé, chat, PDF, punto com, y vamos a subir, un documento, miren aquí, como ustedes pueden, darse cuenta, dice, Drop, PDF, es decir, trabaja con PDF, trabaja con PDF, entonces, vamos a, a subir un archivo, un archivo, un PDF, pues, vamos a ir al Google Académico, vamos a ir al Google Académico, y nos vamos a, a bajar, algún documento, relacionado, con lo que estamos viendo, el tema que estamos viendo, que es justamente, herramientas de inteligencia, artificial, generativa, no sé si, a ver, está un poquito lento, está un poquito lento, está un poquito lento, esperemos unos minutos, ustedes pueden bajarse también, por favor, ingresen a su, a su chat PDF, bajen un documento, y lo vamos a subir, vamos a ver, qué hace esta herramienta, entonces, vamos a buscar, una herramienta, un texto, relacionado con, herramientas de inteligencia artificial, herramientas, de inteligencia artificial, generativa, herramientas, de liderazgo, liderazgo, bajémonos este, o vamos a nuestro tema, realmente, herramientas de inteligencia artificial, generativa, para ver algo, relacionado con lo que estamos hablando, herramientas de inteligencia artificial, generativa, generativa, ya, entonces, nos bajamos un PDF, vamos a bajarnos este PDF, espero que me estén siguiendo, y ustedes se bajen también un PDF, y lo vamos a subir, a este PDF, lo vamos a subir, al chat, al chat PDF, porque es justamente, para trabajar, con estos, con cualquier documento PDF, y entonces, descargamos el PDF, y ya este PDF, lo vamos a, a subir, en este software, y vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace, bueno, estoy por acá, la universidad, y, y está un poquito, congestionada la, la red, esperemos, se, se descargue, este archivo, ya, entonces, nos vamos, a download, inteligencia artificial, generativa, ya, estamos aquí, en el chat PDF, estamos aquí, todos en el chat PDF, y vamos a subir, un archivo, de esta carpeta, ¿qué es lo que hago? Cojo, el archivo, de inteligencia artificial, y lo pongo aquí, ¿ya lo hicieron? Voy a poner, otro archivo, lo que pasa, que estas herramientas, también, tienen sus limitantes, ¿no? Sus limitantes, y yo creo, en el día, usted puede hacer, varias, subir varios archivos, el, como todo, tiene su costo, estos también, tienen un límite, de líneas, creo que puede utilizar, hasta, cincuenta, o cuarenta, hojas, si ya quiere, el pagado, pues, eso ya, tiene un límite, superior al número, de hojas, entonces, miren, aquí está, el documento, chat PDF, relacionado, con el tema, que nos descargamos, de Google Académico, y me dice, bienvenido, sobre la integración, de la inteligencia, artificial generativa, la práctica docente, este documento, es el autor, Francisco García Peñal, nos presenta un fenómeno, de chat PDF, y acá, me da, tres preguntas alternativas, cómo puede la inteligencia, artificial generativa, mejorar los procesos, enseñanza, aprendizaje, cuáles son los límites, de la tecnología, me da, lineamientos generales, pero yo puedo decir, puedo copiar esta pregunta, o puedo preguntar, realmente, lo que a mí me interesa, saber sobre este tema, yo le doy un clic ahí, se demora unos minutos, y tengo la respuesta, se demora unos minutos, y me va a responder, cómo puede la inteligencia, artificial generativa, mejorar los procesos, de enseñanza, aprendizaje, recuerden que es cualquier, chat GPT, y miren, aquí ya me dice, el autor, señala, y me indica también, de dónde, de qué página tomó, que si son, en este caso, es un artículo científico, de cuatro páginas, me indica, de dónde usted lo tomó, entonces, pues, es una ayuda, muy importante, para cuando usted tenga que, trabajar con muchos, chat GPT, ahora, usted también le puede decir, que le responde en inglés, le responde en alemán, eso ya depende de usted, vamos con otro, no sé si pudieron probarlo, vamos ahora con Tome, Tome es para generar, presentaciones al instante, miren, en este momento, yo les voy a compartir, esta presentación, que ya la tengo lista, usted puede compartir, con sus estudiantes, inteligencia artificial generativa, les voy a copiar este link, y les voy a enviar al chat, les voy a enviar al chat, para que vean, cómo trabaja, esta herramienta, se llama Tome, Tome, me permite, generar presentaciones, inmediatas, del tema, que a usted le interesa, entonces, vamos a hacer un ejemplo, esta es una, que ya la he generado yo, que se las acabo de compartir, se puede compartir, con sus estudiantes en clase, aquí se le va, le va creando, los diferentes, presentaciones, como su biblioteca, va generando, todo lo que va, a trabajar, ahora tomar en cuenta algo, todas estas herramientas, tienen sus condiciones, miren, en este caso, tengo 110 créditos, una vez, que se me acaben, estos 110 créditos, créditos, pues si usted considera, que es una herramienta potente, para su proceso, trabajar con los estudiantes, pues, paga, en este caso, yo he utilizado, he generado, unas tres presentaciones, ¿cómo se hace esto? Les voy a compartir, igual, el Tome, al chat, de aquí de Zoom, les compartí, ¿ya? ¿Cómo se hace? Si le dan un clic ahí, les piden, se creen una cuenta, y vamos a crear, ya está, ya me he creado la cuenta, por el tiempo, no puedo, seguir, son unas tres, herramientas, que vamos a trabajar, por el tiempo, bien, ¿cómo se hace esto? Miren, se crea una presentación, escojo aquí, quiero crear un documento, para la presentación, quiero crear una página, quiero crear una imagen, voy a crear una presentación, ¿sí? Y aquí dice, ¿qué presentación quiere? Entonces, quiero una presentación, relacionada, sobre, el impacto, de las herramientas, de inteligencia artificial, generativa, en la educación. Pongo el tema, aquí selecciono, cuántas páginas, quiero presentar, uy, ya se me, un momentito, ya le di clic acá, un ratito, está un poquito lenta, está un poquito lenta, ya, ya, nuevamente, nuevamente, vuelvo a hacer el proceso, pongo create, pongo el tema, escojo primero, ¿qué voy a hacer? Crear la presentación, vamos a ver, tres herramientas básicas, hemos visto el StartGPT, ahora, que es instantáneo, ahora, ¿cómo crear la presentación? Pongo el tema, tratar, derecho digital, Derecho digital, Inglaterra Cien, aquí selecciono el número de páginas, ¿cuántas páginas quiero? Aquí seis, cinco, siete, y, ya se le genera automáticamente la, la presentación, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, simplemente selecciono, le doy un Enter, y se me genera ya, le puse seis, seis días positivas con el tema, y le va generando automáticamente la, me espero unos minutos, está generando ya las días positivas, y me ha generado ya los temas principales, relacionados con el derecho digital, pongo Continuar. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues, me genera ya, el futuro de la educación, el derecho digital, me genera con dibujos, con imágenes, con presentación, y puedo compartir esto con mis estudiantes. ¿Sí? Entonces, es, es muy sencillo, crearse la cuenta, como digo, por el tiempo, no puedo hacerlo, pero, es identificar, llenar su correo, y tienen aquí ya la presentación, tienen, en, corto tiempo, en, en, en segundos, hasta con conclusión. ¿Qué es lo que hacen con sus estudiantes? ¿Qué es lo que hacen con sus estudiantes? ¿Qué es lo que hacen con sus estudiantes? Copy link, y pueden trabajar con, con sus estudiantes. Esa es una herramienta, hemos visto dos, chat GPT, en donde me fui, al Google Académico, me descargué, yo puedo preguntar aquí, estamos viendo Tome, que es para realizar presentaciones de manera inmediata, ahora, pues, vamos a ver, ¿cómo crear un avatar? ¿Cómo crear un avatar? Como digo, hay cantidad de herramientas, he seleccionado esta, que es de estudio, ID, asimismo, tiene créditos, créditos, ¿cómo hacerlos? Pues, que no es nada complicado, les voy a compartir también, en el chat, esta herramienta, esta herramienta, lo que hace, es crear avatars, entonces, antes de eso, les voy a poner, algunos ejemplos, que ya los tengo, por aquí, separados, este es su avatar, este. El avatar, los recursos que yo utilizo, selecciona usted, el personaje, puede también usted, subir una foto, le puede poner voz, y, asimismo, estas herramientas, tienen gratis, cinco minutos, cinco minutos, tienen gratis, desde cero, es decir, usted puede hacer cinco avatars, en un minuto hablando, ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? Pues bueno, mis créditos, ya se terminaron, pero, es muy sencillo de hacerlo, pongo crear un video, aquí pongo el script, que quiero que diga, hola, pongo el script, selecciono el personaje, usted también, selecciona el idioma, también, selecciona el idioma, en qué idioma quiere que hable, aquí usted puede tener todos los idiomas, dependiendo del país, también es los personajes, entonces, aquí usted selecciona el idioma, aquí está Spanish, de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, entonces, usted ahí escoge el idioma que quiere, y el personaje, por lo general, pues tiene dos, hombre o mujer, ¿sí? Y, escribe y puede escuchar el audio, puede escuchar el audio, sí, escucha el audio, bueno, y ya, y lo que hace es generar el video, ¿cuánto se demoró? ¿Dos minutos? Y ya, tiene su presentación, tiene su avatar, para trabajar con los estudiantes, ahora usted va a decir, bueno, pero, ¿para qué me sirve ese avatar? Si el avatar le sirve, para tener un video, ¿sí? Para tener, armar un video, una de las, otro de los software, también con inteligencia artificial, es Filmor, antes era el Camtasia, pero es un sistema muy pesado, y pagado, Filmora, todo es realmente pagado, tiene gratis, hasta cierto, hay promociones de 30 días, de una semana, es muy potente, esta herramienta Filmora, en donde unen, todos estos recursos, para crear contenido, para crear videos, y, pues le permite, de alguna manera, llegar a sus estudiantes, con videos cortos, un saludo, un mensaje de voz, utilizando herramientas, de inteligencia artificial, esto, de alguna manera, pues, promueve, no solo la creatividad, del docente, y la innovación educativa, bueno, ¿qué hacer? ¿Por qué hacer un video? ¿Para qué usar ese video? Aquí, yo tengo dos ejemplos, uno usando, herramientas de inteligencia artificial, y otro usando, Canva, Canva también, tiene, inteligencia artificial, hay muchos videos, nosotros estamos trabajando acá, con, con, Moodle, trabajamos realmente, con, con Moodle, y, hemos creado, videos, más potentes, con herramientas de inteligencia artificial, que con el propio Canva. Entonces, quisiera compartirles, estas herramientas, que hemos creado, un video, ¿no? Un video para, justamente, indicar, lo que, en este momento, hemos hecho, cómo crear un avatar, en donde, de alguna manera, ya, bienvenidos, hoy te enseñaré, cómo puedes crear un avatar, y darle vida, con la voz humana, o ficticia, primero, ingresamos, en el buscador, y colocamos, a D-Studio, y damos click, en la primera opción, que aparece en pantalla, después, ingresamos, con iniciar sesión, con nuestro correo electrónico, para no estar, en modo invitado, segundo, damos click, en crear video, y se puede observar, que aparecen, varios avatares gratis, les voy a mostrar, con una foto, de una persona, cómo puede dar vida, con su voz, a continuación, escribiremos, un texto, para que pueda leerlo, colocamos, el país respectivo, y el nombre femenino, después, colocamos, en generar video, también, podemos usar, la otra opción, que es generador, de presentador ahí, damos click, en generar, y en cuestión, de segundos, podemos apreciar, el avatar hablar, con voz ficticia, podemos observar, que existen, diferentes tipos, de avatares, depende del gusto, usaremos, otro diseño, de presentador ahí, para mostrarles, un ejemplo, ya, entonces, la intención, era, indicarles, la fortaleza, de estas herramientas, que, como pueden darse cuenta, en este corto tiempo, he dado, tres herramientas, muy fáciles de usar, muy útiles, y pues, ¿para qué sirven? Sirven para crear contenidos, para plantear actividades, para, promover, motivar, a los estudiantes, a que lean nuestro material, a que se interesen, por realizar las actividades, apoyadas, es muy importante, plantear, en la clase inversa, en todas las modalidades, creo yo, y bien, existe, muchas herramientas, por el tiempo, pues, no avanzaría, dar click, y también es una herramienta, muy potente, que me permite crear videos, de manera instantánea, así como hicimos, con la presentación, pongo el tema, generar videos, y, y tengo ya el video, entonces, depende realmente, de los docentes, que seleccionar, con qué herramienta, pues, qué herramienta, les facilita, la construcción, de material didáctico, you.com, you.com, es igual, una herramienta, muy potente, como ChatGPT, realmente, yo, con mis estudiantes, inicié, enseñándoles, no ChatGPT, sino, you.com, en donde, hago búsquedas, y me refleja, de dónde sacas información, porque ChatGPT, pues, crea, contenido original, pero no, me genera, de dónde saques información, you.com, sí lo hace, you.com, me genera, contenido, pero me, me especifica, de dónde saco esa información, así que, yo inicié, con ellos, con los estudiantes, trabajando, con, con you.com, estudio ahí, es parecido, a Filmora, es una herramienta, muy potente, para crear videos, y como digo, todas estas herramientas, ya tienen un costo específico, hemos visto ChatGPT, que es sumamente fácil, de utilizarlo, yo más me demoré, en descargar el archivo, que en utilizarlo, como ustedes pudieron, percibir, Leonardo, ahí, es parecido, genera imágenes, hay herramientas, también, muy potentes, que para armar contenido, dependiendo del contenido, que usted genere, pues es una ayuda, me genera imágenes, muy interesantes, dependiendo del tipo, de herramienta, que usted quiera. Ahora, avancemos, realmente, pues por el tiempo, voy muy rápido, pero bueno, vamos ahora, a ver, cómo fomentar, la participación activa, y el aprendizaje colaborativo, hemos visto, ya las fortalezas, del ChatGPT, hemos visto, estas herramientas, de inteligencia artificial, generativa, para crear contenido, y ahora, muy bien, esto va de la mano, con las estrategias didácticas, y con una metodología, ¿sí? Trabajamos, con matrices, de diseño instruccional, en donde, se planifica, las actividades, microcurriculares, apoyadas, en estrategias didácticas, apoyadas, en herramientas, didácticas, de inteligencia artificial. Ustedes saben, que el éxito, del proceso formativo, es justamente, estas estrategias didácticas, en donde, en base a los resultados, de aprendizaje, que queremos obtener, planteamos, y vemos, si, realmente, nuestro esfuerzo, por trabajar, en un periodo, corto, tal vez, con los estudiantes, pues ha generado, realmente, conocimiento. y, estos enfoques pedagógicos, estas metodologías educativas, permiten guiar, el proceso educativo, permiten, de alguna manera, llevar a los estudiantes, a una comprensión, clara, y a un aprendizaje, significativo. Esta interacción constante, de docente, contenido, estudiante, ya no solo, es docente, estudiante, es docente, contenido, estudiante, ya no podemos, trabajar, de manera lineal, seguramente, como muchos, lo hemos aprendido, y que es válido, nos enfrentamos, a nuevas, épocas, con nuevas competencias, o llamémosle, competencias mejoradas, en donde tenemos, que aprovechar, estas fortalezas, digitales, y, utilizarlas, para gestionar, el proceso, de aprendizaje, apoyadas, en estas estrategias, digitales, de tal manera, que tengamos, una interacción, acción, y generación, de conocimiento, de tal manera, que fomentemos, la participación activa, en los estudiantes, que estimulemos, la creatividad, y, pues, como ya lo manifestaba, existen, ya, estadísticas, evidentes, de cómo aprenden, miren, esto, pues, el uso, de esta herramienta, TikTok, de videos, de animaciones, en donde, pues, usted puede encontrar, información, en todos los ámbitos, educativos, de negocios, de todas las áreas, consejos, y, pues, tiene un impacto, importante, entonces, ¿por qué no aprovechar, esas competencias, que ya han generado, los estudiantes, y, fortalecer, estos procesos, de enseñanza, aprendizaje, apoyado, en estas herramientas, apoyado, en estas estrategias, didácticas, que, que lo que hacen, es, realmente, obtener resultados, positivos, no digo, que son, indispensables, pero, sí, digo, que aportan, y, que mejoran, el proceso, de enseñanza, y, claro, la interacción constante, con los estudiantes, es vital, ¿cómo me conecto, con los estudiantes, de manera presencial, de manera virtual? Porque, si es de modalidad principal, no podemos decir, que, porque es de modalidad presencial, no utilizo herramientas, de inteligencia artificial, pues, no, en todas las modalidades, claro, con mayor, énfasis, tal vez, en la modalidad en línea, pues, sí, nos lanzamos directamente, a la clase inversa, y a trabajar, con estrategias, didácticas, y digitales, pero en todas las modalidades, de estudio, la interacción, con, docente, contenido, estudiante, es vital. Las estrategias didácticas, son, el éxito, las actividades, microcurriculares, de todo proceso formativo. Sabemos que existen, ya, plataformas, de colaboración, en línea, para crear debates, para crear proyectos conjuntos, investigaciones grupales, y presentaciones colaborativas, apoyadas en estas herramientas, que orienten, a la práctica, ustedes saben, que cómo aprendemos, practicando, ¿no? Para lograr, esos resultados de aprendizaje, esos objetivos, esos objetivos formativos, planteados en las mallas curriculares, ¿cómo tenemos que hacerlo? Fortaleciendo, estas estrategias didácticas, capacitando a los docentes, en herramientas formativas, y motivándolos, a promover, el uso de estas herramientas, pero a lo positivo, a lo bueno. Ya vamos a hablar, de lo malo también, de lo negativo, de generar contenido original, porque estas herramientas, inteligencia artificial, generan contenido original, e innovador. Ahora, ¿cómo implementar, esas estrategias didácticas, como herramientas, de inteligencia artificial, generativa? Pues ya lo hemos hablado, tenemos dos caminos, el uno de, que el docente, tiene que crear, contenido innovador, y el otro, es de plantear, actividades, microcurriculares, apoyadas en estrategias, didácticas, con herramientas, de inteligencia artificial, generativa. Paso uno, diseñar la estrategia, que se adapte, a los objetivos educativos. Paso dos, seleccionar, qué herramientas, de inteligencia artificial, generativa, me va a enriquecer, para lograr, ese resultado, de aprendizaje. Tercero, integrar las herramientas, en una planificación de actividades, propongo, claro, ya por el tiempo, trabajamos con una metodología, en donde, con matrices de diseño instruccional, definimos, la estrategia, la herramienta, el tiempo, trabajamos con los componentes académicos, componente práctico, componente docente, componente autónomo, cómo manejar, esos componentes, cuándo utilizar, esa herramienta, cuándo plantear un foro, un foro, qué es, esto es componente autónomo, es componente práctico, paso cuatro, facilitar la interacción, la participación activa, en las actividades, cuando nosotros damos una charla, pues utilizar estas herramientas, de alguna manera motivarlos, porque ustedes saben, en casa hay muchos distractores, sobre todo me refiero a una modalidad en línea, que trabajamos, y si hablamos dos horas, así como yo lo estoy haciendo, y no voy preguntando, y de alguna manera motivando a los estudiantes, a trabajar, en base a actividades, en línea, que hago, pues obviamente se van a aburrir, el paso cinco, promover la acción, diseñar actividades prácticas, que desafíen a los estudiantes, y utilizar guías didácticas, las guías didácticas, en donde ustedes describan, paso a paso, qué es lo que necesita, que haga, o qué actividad plantea, para lograr esos resultados, de aprendizaje, y claro, el paso seis, estimular la generación colaborativa, trabajar con grupos colaborativos, ustedes saben que es muy difícil, trabajar con cinco, o seis personas, nosotros, bueno acá, tenemos cincuenta y cinco estudiantes, por aula, y de alguna manera, tenemos que promover, el trabajo colaborativo, y generar y estimular, trabajo colaborativo, con un grupo de seis personas, pues con diferentes, actividades en sí, compromisos, que tengan que hacer, pues es muy difícil, y estas herramientas realmente, promover, para fortalecer, ese trabajo colaborativo, en equipo, en donde ya no diga, el estudiante, no entiendo, que ya no existe, ese no entiendo, tengo muchas alternativas, creen los chatbots, luego de esto, les voy a dar un chatbot, voy a compartir un chatbot, para que ustedes, si hay preguntas, le van a preguntar al chatbot, que le he puesto un prompt, para que sea experto, en el tema que estamos planteando, pero ya les comparto ahora, pues en el impacto, de la inteligencia artificial, generativa definitivamente, en la creación de actividades, tiene que ser mejorado, tiene que repensarlo, estructurarlo, que como digo, es un apoyo a los docentes, es un apoyo, como bien, pues ustedes podrán haber visto, en este tiempo, nos ayuda, a crear material didáctico, y pues los invito también, a analizar, esos modelos educativos, en donde integren, ya estas tendencias, formativas, en las cuales he hablado, y que, pues lo que hacen es, mejorar los procesos, motivar, y, de alguna manera, hacer que los docentes, creen, empiecen a crear contenido, empiecen a crear, y a generar, pensamiento crítico, en las aulas, con las diferentes estrategias, didácticas, existen nuevas formas, de medición, de los conocimientos, de los estudiantes, les he comentado, que, tenemos muchas plataformas, educativas, escalables, que ya están vigentes, que ya tenemos acceso, que no necesitan, la participación del docente, que están totalmente, estructuradas, programadas, y que son muy potentes, se habla mucho también, de plataformas, con gamificación, que utilizando, el chat GPT, con estas estrategias, didácticas, es un aporte, muy importante, para el proceso, de aprendizaje, ¿sí? Y, pues bien, tenemos que liderar, las nuevas tendencias, de innovación educativa, tenemos que, de alguna manera, ya integrarlas, en nuestras aulas, en todas las modalidades, estudio, como ustedes pueden, darse cuenta, no es difícil, es práctica, porque recuerden que, pues la capacitación, de los docentes, es fundamental, pero no sirve de nada, que usted se capacite, en uno o dos cursos, y no lo pone en práctica, tiene que sentarse, tiene que ponerlo, en práctica, tiene que crear material, tiene que diseñar, apoyar, en estas herramientas, que como pueden darse cuenta, son muy sencillas, no son complejas, de utilizarlas, ahora bien, vamos avanzando, luego voy a tener, un espacio de preguntas, pero, antes de entrar, al otro tema, vamos a hablar, un poco sobre, cómo mejorar, los métodos, de evaluación, y contar, con herramientas, de inteligencia artificial, que permitan, un análisis preciso, del rendimiento académico, de los estudiantes, bueno, como ya hemos analizado, el futuro de la, de la educación, pues, un corto tiempo, creo yo, se proyecta, a, a aplicar, analíticas de aprendizaje, en los estudiantes, de tal manera, de crear actividades, personalizadas, por los estudiantes, ¿sí? Nos proyectamos, a crear actividades, personalizadas, ahora, pues, en la educación en línea, o creo que en la educación, en otros países, las evaluación, cómo evaluar a los estudiantes, tiene que haber una diversidad, de actividades, no sé, qué opinan ustedes, pero, evaluarlo, con preguntas escritas, forma parte, del proceso formativo, pero tal vez, evaluarlo, con proyectos, evaluarlo, con foros académicos, evaluarlos, con foros colaborativos, evaluarlos, con actividades, diversas, que realmente, usted compruebe, porque, como ustedes saben, pues, en muchos países, pues, existe la diversidad, en la evaluación, creo, tiene un mayor impacto, y hacemos que el alumno, no se aburra, ¿no? Porque muchas veces, nosotros, escuchamos examen, y como que, ya, la palabra examen, ya provoca, tal vez, una reacción, llamémosla así, de temor, a eso, pero si hablamos, tal vez, de un proyecto, de una actividad relevante, en donde, pues, de alguna manera, promovemos, el aprendizaje, apoyado en estas herramientas, pues, es diferente, y, pues, los invito también, a leer, artículos científicos, relacionados, ya, con, con, con el impacto, de estas analíticas, de aprendizaje, y de estas plataformas, escalables, en donde, pues, ya no necesita, del profesor, y, por supuesto, pues, que estas plataformas, han sido prediseñadas, por un equipo pedagógico, por un equipo tecnológico, pero que, ya tiene un resultado positivo. Entonces, los métodos, de evaluación, tienen que, reforzarse, ¿sí? Y tener claro, que, pues, al momento que planteamos actividades, acciones, basadas en la práctica, en la interacción, y, en general, contenido original, pues, provocará un conocimiento significativo, ya no en, en trabajar, en, o en esquematizar, en solo evaluaciones, obligatorias, eso ya depende de la percepción, de cada institución, y de cada docente, con su experiencia previa, porque, ¿cómo comprobamos, que, pues, realmente aprendió el estudiante? Pues, tenemos muchas opciones, diversidad de opciones, para, para comprobar este proceso. Pues, hasta ahí voy a hacer un pare, antes de entrar ya, analizar los desafíos, y consideraciones éticos, relacionadas con, eh, la inteligencia artificial generativa. No sé si hasta aquí, tenga, eh, alguna pregunta, antes de pasar, a, a otro tema. Tal vez alguna experiencia, en, en su institución educativa, ya de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, ¿sabes? Estimada Elena, eh, hay cuatro preguntas que me avisaron, en el, en el aplicativo de preguntas y respuestas. Eh, le doy lectura, eh, a la primera. Le llame, Cano dice, bueno, es excelente herramienta, chat CPT, una gran ayuda para la investigación. Eh, parte de Isabela Junta, ¿puedo subir dos archivos PDF, para comparar los contenidos en chat PDF? La otra pregunta. No sé si voy contestando, pregunta, pregunta. Sí, usted puede subir, eh, tiene un límite, un límite para subir, eh, archivos por día, se va actualizando. Creo que puede subir hasta, eh, cuarenta, eh, archivos diarios. Y también, eh, le condiciona el número de páginas. Supongamos que usted quiere revisar, una tesis, una tesis de doctorada, que tiene, trescientas páginas. Pues ahí sí necesita pagar. O puede dividir el PDF, en varias partes también. Entonces, eso ya también depende de la imaginación. Porque ahora ya no hay límites. Es que no hay límites para nada. Sí, puede subir, eh, de manera independiente. Un archivo, hace la pregunta y luego sube otro archivo. Puede subir, hay un límite, eh, realmente eso va cambiando mucho. Les cuento que, eh, tome, tome, que es para realizar presentaciones, ha sido mejorada totalmente. Es decir, cada vez las herramientas, me encuentro con, con, con novedades. Ya no solo hace la presentación, hace documentos, puede insertar videos, puede insertar, puede hacer, eh, generar fotos. Cada vez se perfecciona. Y así mismo van mejorando sus condiciones. Algunos van siendo más, eh, como tiene un impacto positivo, a lo mejor, eh, nos van limitando en cuanto a tiempo. Aquí, como digo, varía, eh, tanto la cantidad de hojas que tenga ese PDF, pero puede hacer varias búsquedas. Igual que, de Chachepity. Puede subir varios PDFs, Isabel. Isabel. Con, con la otra pregunta, eh, que me comenta Joana Ortiz, dicen, ¿tome, apetece poder recuperar las referencias usadas para el texto? No. 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 Recuerde que, eh, todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa, generan conocimiento nuevo. Es que es nuevo y es innovador. Eh, yo realmente he hecho la prueba, que estoy yo, para hacer un oficio, eh, y quiero que ese oficio sea perfecto y tenga, eh, un, un criterio, eh, digamos, profesional o tal vez un criterio de, de, a quien va dirigido, pues lo pongo ahí y me lo redacta de una manera impresionante. Hagan la prueba. Pero no, definitivamente no hay referencias. Y, si usted quiere referencias, vaya a you.com. A you.com, que es igual a ChatGPT y es actualizada. Eh, ahí sí le generan las, las referencias. El ChatPDF, como usted puede ver, el ChatPDF le indica de qué página tomó esa respuesta. pero tome no. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, de Kevin Álvarez dice, eh, veo un problema que jóvenes se acostumbren a usar inteligencia artificial para poder crear textos complejos a tal punto que ellos no tengan la capacidad de hacerlos por sí mismos. ¿Cómo evitar el abuso de estas herramientas? Pues, sí, eso, eh, realmente, eh, como digo, es arma de doble filo. Usted lo utiliza para bien o lo utiliza para mal como en todo. Creo como en todo. Miren, este, las tesis con Turnitin, con CopyLeaks, que generamos plagio. ¿Será que hemos detenido el plagio con estas herramientas? Pues, yo creo que no. Tal vez ya un artículo científico. Pues, creo que lo mismo ocurre aquí. Aquí lo que tenemos que como docentes fomentar y poner límites. Enseñar a los estudiantes y promover espacios de debate para generar pensamiento crítico y también explicar de las limitantes y de los problemas. Al ser una adicción, así como tenemos adicción en las redes sociales, también podemos ser muy dependientes de estas herramientas. Y al ser muy dependientes de estas herramientas, pues, ya eso es, es, todo preguntar al chat de pitipo, eso tampoco creo yo como, como ser humano me gustaría depender de, de algo, ¿no? Como una herramienta. Entonces, es un trabajo importante que los docentes, en aula tienen que promover los límites, hasta cuándo pueden utilizar y promover las fortalezas de estas herramientas para más bien hacerlo todo lo contrario. Sino generar pensamiento crítico, de tal manera que a cualquier hora, en cualquier instante, tenga su asistente virtual y puede preguntarle sobre ese tema. Y de tal manera que cuando se reúnen grupos, ya tenga criterio. Ya tenga criterio Kevin y diga, bien, yo he averiguado esto y pueda participar. Entonces, yo le veo desde el otro lado. Investigar, tener su asistente virtual y pueda participar. Usted no, no sienta que a lo mejor no sabe del tema, porque ya no, esa limitante ya no la tiene. Les voy a pasar en este, después de estas preguntas, este chatbot, para que les pregunte, es un experto, un chatbot que cree justamente para este tema. Eso es Kevin. Así que lo invito a que use esta herramienta de manera positiva. Y que le dé el giro contrario, de generar pensamiento crítico y que usted pueda, el conocimiento es poder. Aquí tienen a la mano el conocimiento. Usarlo para bien. Otra pregunta. Sí, tenemos tres más. La siguiente es de Lu de Revelo. Pregunta, ¿se pueden integrar chatbots en las redes sociales para potenciar el aprendizaje móvil? Pues sí. Bueno, los chatbots, ahora les voy a compartir un chatbot. Sí, definitivamente yo puedo crear un chatbot y ponerlo en la red social, ¿no? Porque es un link. Así como les compartí en este momento este link, perdón, lo tomen. Usted puede tenerle, ahí hay esa información. El chatbot es similar, yo puedo ponerlo, compartir en espacios académicos, como en este momento, compartir en la plataforma, que utilice como una actividad para sus estudiantes, compartir en las redes sociales, por supuesto. y claro, tener su asistente virtual, y de alguna manera lo que sí tenemos que hacer, y los invito, es a que usen estas redes sociales, pero para actualizarse en la inteligencia artificial generativa, seguir a gente que va creando conocimiento, que va creando nuevas formas de aprender, apoyar a hacer estas herramientas. Está bien, creo, hay momentos, llamémoslos de relax, para ver la parte social, pero la parte académica, promover que estas redes sociales las utilice, para el proceso de enseñanza y aprendizaje de su área, es muy importante, Luder. Yo no tanto abango, menciona, dice, según su experiencia profesional, ¿cuál es la mejor opción de inteligencia artificial para evaluar a los estudiantes? Bueno, como ya lo comenté, para evaluar a los estudiantes, es muy importante la diversidad. Yo no puedo evaluar a mis estudiantes solo con preguntas, ¿sí? Sino más bien todo lo contrario, una variedad, proyectos académicos, ensayos, ¿sí? Puede ser que la herramienta de inteligencia artificial le ponga el tema y me lo dé al ensayo, que vean los errores, que fortalezcan ese contenido, pero muchas formas de evaluarlo. Yo creo que el éxito de la evaluación es la diversidad, no solo centrarse en una evaluación de 10, de un banco de preguntas, sino también completar y evaluar a los estudiantes con diferentes actividades, un proyecto, un foro, crear, supongamos un ingeniero, un arquitecto, que me cree en tal software, un proyecto, utilizar estas herramientas, un ingeniero civil, que me utilice, uno a tocar y me cree tal cosa, así yo puedo evaluar a mis estudiantes, desde el punto de vista práctico, y sí complementar con preguntas, pero el éxito de la evaluación es, para mí, desde mi punto de vista, la diversidad, la diversidad para evaluar. Y ahora sí vamos al último tema. Desafío y consideraciones éticas. Ya hubo una pregunta, antes de pasarla, ya hubo una pregunta sobre, bueno, ¿qué pasa ahora con la ética? Si estas inteligencias de artificial generativa crean contenido nuevo y original, pero sabemos que esta información la toma de todas esas bases de datos potentes, y que claro, aplica procesos de redes neuronales con un aprendizaje profundo, pues el plagio y la originalidad, como ya lo comenté, pues queda en fomentar, de alguna manera, a los estudiantes y a los docentes, el uso, de alguna manera, proactivo, positivo, de todo este material, de tal manera que lo que haga es fortalecer los conocimientos, y nos permita retroalimentar y mejorar. Así como existen muchos software de antiplácidos, ustedes ya lo conocen porque están en el mundo académico, también existen muchos software para detectar la inteligencia, si ha bajado de todas estas variedades de herramientas de inteligencia artificial, como ChatsGPT, Barbie, U.com, pero asimismo existen herramientas que yo pueda de alguna manera borrar las evidencias, es que como todo es así, entonces no podemos ser ciegos a algo que estamos enfrentando, y que ya lo hemos enfrentado, ya tenemos experiencias del internet, que de pronto apareció en la educación, estos turnitin para ver la originalidad, no podemos ser ciegos al decir, hay herramientas para ver el antiplagio, pues cómo detectar los docentes, si existen igual los invito a ver artículos científicos que dicen, bueno, y cómo evitar, o cómo de alguna manera controlar, pues ahí viene la expertise del docente. La expertise del docente en donde si ya yo sé que hay muchas maneras de evitar esos plagios y de limpiar huellas de estas herramientas de inteligencia artificial generativa, pues sugiero fortalecerse ya con documentos y comparar y de alguna manera mejorar estos trabajos. Eso es lo que los docentes deberíamos fomentar en aula, de tal manera de que esto sea un aporte para generar pensamiento crítico en los chicos, en donde tengan tanta diversidad de información, y saben bien que esa información que tienen de la inteligencia artificial generativa es original, pero saben también que tienen que justificarla, tienen que, si es un trabajo investigativo, aplicar normas ZAPA, y que les obliga igual a buscar otros autores que coincidan con lo que ha sacado la inteligencia artificial generativa, que es justamente de todo este, es una máquina que está en proceso de aprendizaje. Entonces, generar un ambiente de compromiso en el aula, tanto de estudiantes como docentes, y de utilizar estas herramientas para fomentar el pensamiento crítico en el aula. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas para un proceso responsable y efectivo de la inteligencia artificial generativa? Enseñarles sobre las ventajas de la inteligencia artificial generativa, y enseñarles también que la inteligencia artificial generativa, no todo es verdad. Así usted suba, porque yo el otro día comparamos, subimos un artículo, estábamos viendo justamente esto, sobre la ley de España, y resulta que la inteligencia artificial se inventó, pero lo escribió tan lindo que cualquiera lo creía, pero que verificamos con los reglamentos y era falso. Entonces, eso también, de alguna manera, verificar y explicar también a estudiantes y docentes que no todo lo que está ahí es completamente cierto. ¿Y qué pasa? Nosotros le respondimos y le dijimos, ¿por qué nos das información errónea? Pues se disculpó la inteligencia artificial generativa y nos volvió a dar otra información errónea, ¿no? Entonces, establecer límites claros. Justamente esto que estoy transmitiéndoles. Y la manera de, ya bueno, conforme ustedes vayan involucrándose en este proceso, se van a dar cuenta que es muy fácil percibir cuando un trabajo de un estudiante, dependiendo del módulo, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, redacte de una manera tan perfecta, pues ojo ahí del docente, ¿no? Y ojo del estudiante también, que sepa que existen varias maneras de percibir, así haya borrado las huellas, sino aplicar normas APA y más bien darle todo ese cambio, ¿no? Que más bien puedan volverse, fomentar la creatividad, es decir, diseñar tareas motivadoras, tomando en cuenta esto. ¿Y por qué no una actividad de ver cuáles son los errores que el docente, a propósito, busque temas en donde sabe que la inteligencia artificial generativa se va a equivocar y plantear actividades? Entonces, hay muchas cosas que, claro, necesitamos tiempo, tiempo, los docentes, para plantear nuevas ideas apoyadas en estas herramientas de inteligencia artificial y, como han visto, nos ahorra tiempo, sí, pero tenemos que darle ese viraje a utilizar todo esto, pero para bien, y claro que estamos en peligro también, que va a existir muchas personas que van a utilizar estas ventajas, este conocimiento, pues también para cosas tal vez nada buenas para la humanidad. Bien, como conclusión de este trabajo y les voy a compartir el chat antes de terminar las conclusiones, les voy a compartir este chat chatbot que hice para que ustedes le hagan preguntas. Todas las preguntas que se quedaron que yo no pude contestar, pues yo les creé aquí un chat. Mira, este es un chatbot, esta es la herramienta que se llama POI. ¿Me confirma, por favor, Felipe, que estoy compartiendo POI? Sí, sí se visualiza. Ya, miren, este es un asistente POI para crear un chatbot. Y aquí me dice ¿qué quiere utilizar? ¿Puedo utilizar Cloud 2? Como les decía, Cloud 2 solo está activo para Estados Unidos. Puede utilizar ChatGPT, pero claro, son accesos limitados porque ChatGPT 4 cuesta. Y aquí tiene acceso limitado, creo, de una pregunta, dos preguntas, igual que Bing, Bing, todos esos son limitados, pero puede probarlos. Las respuestas tienen sus características, algunos son más detallistas, todo depende de cómo le han creado el prompt. Miren, yo creé este, un prompt para hacer un chatbot justamente sobre, este es el asistente de herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, lo creé, lo diseñé, a ver, puedo editarlo también y puedo compartirlo. En este momento lo voy a compartir con ustedes. A ver, un momentito, como estaba ya, aquí estoy, voy a copiar el link y les voy a compartir al chat para que ahí hagan preguntas relacionadas, el prompt que cree solo le va a crear, solo le va a contestar preguntas relacionadas con inteligencia artificial generativa. si usted quiere preguntarles algo sobre derecho penal, no le va a responder, solo preguntas relacionadas. Este chatbot se lo tiene las 24 horas del día, los 7 días, y le puede preguntar todo lo relacionado a la videoconferencia, que hemos hablado el día de hoy. Entonces, no sé si ya es fácil de responder al momento que usted entra a ese chatbot, le pide su correo electrónico y le envía un código a su correo electrónico, ingresa y puede preguntar. Tiene acceso a preguntar, no sé si alguien, mientras estoy ya concluyendo, pues pueden probarlo. El chatbot es muy sencillo de crear, miren, aquí crean un chatbot, puedo crear aquí un chatbot y yo especifico simplemente el tema, le doy un nombre, le pongo una descripción, le pongo un perfil, le digo que quiero utilizar cuál de estos asistentes, quiero utilizar GPT-4, Clouds, cuál de estos asistentes, cuál es el robot que usted escoge, y aquí le pone el prompt, sí, háblame sobre tal tema, y así mismo puede poner un saludo que yo les puse y ya, lo guarda y eso es todo. No es usted ponerse cuenta nada difícil y esto genera realmente un motivo a sus estudiantes a preguntarles, yo les digo, es como si estuviera al lado de ustedes las 24 horas, pues le pregunta y son preguntas relevantes, pero cuidado también con lo que hemos hablado. Regreso a la presentación y pues estoy con el tiempo justo, vamos a concluir, vamos a sacar las conclusiones de esta charla y pues podemos concluir en base a las preguntas que nos planteamos en un inicio, ustedes pueden tener una perspectiva más amplia y clara, la combinación de estrategias didácticas y herramientas de inteligencia artificial, generativa ofrece un enfoque poderoso y efectivo para la educación de alta calidad. Las estrategias didácticas potenciadas por herramientas de inteligencia artificial generativa son la clave para una educación moderna y efectiva. Preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual. Al priorizar la interacción, la acción y la generación colaborativa, los educadores pueden crear experiencias de aprendizaje enriquecedoras que promuevan la comprensión profunda y duradera. E implementar estas estrategias de manera integral y centrada en el estudiante puede marcar la diferencia en el proceso de aprendizaje. Eso es lo que puedo compartirles, estimados docentes, muchas gracias por escucharme, pues mi intención es justamente darles la perspectiva de la importancia de utilizar estas herramientas para crear contenido y plantear actividades. Utilícenla, les va a ayudar mucho en el proceso formativo pues si estamos ya, creo yo, viviendo el futuro del cambio de la educación con este mundo inversivo de herramientas de inteligencia artificial generativa. Pues, muchas gracias a Lian por darme la oportunidad de compartir estos conocimientos pues y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por la asistencia. Buenas tardes con todos. No sé Felipe si tal vez hay alguna otra cosa que trabaja. Muchas gracias estimada Elena por su aporte y su presentación. Con esto queremos dar por concluido este primer día del ciclo de conferencias. Les invitamos a todos a partir del día de mañana perdón, al día de mañana a partir de las 3 de la tarde a la siguiente conferencia que dictará el doctor Axel Diedrickson de la Universidad Autónoma de México. Les esperamos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.